La taquería Karina, ubicada en Santa Marta, Catitla, tenía su reconocimiento entre los locales por vender tacos a 2 pesos. Sin embargo, recientemente se ha vuelto tendencia en redes sociales, aunque no con las mejores referencias. Y es que el influencer Ale Minero, quien dedica su contenido a realizar retos de comida, visitó el puesto para cumplir con un desafío más. El lugar aseguraba un premio de 500 pesos a la persona que lograra comer 70 tacos en menos de 8 minutos. En el video compartido por redes sociales, se puede ver al taquero explicando la regla del reto y posteriormente al joven tiktoker completando el desafío en 7 minutos con 19 segundos. Al finalizar asegura que fue fácil y le informa de su logro al mismo taquero que todo el tiempo estuvo frente a él. Sin embargo, la reacción del despachador causó controversia en redes sociales y le ganó a la taquería Karina una ola impresionante de comentarios negativos, pues el taquero se negó a creer que el joven pudiera comer esa cantidad en tan poco tiempo y entre pretextos le negó el premio. Posteriormente, Ale Minero cuenta que tuvo que hablar con la esposa del encargado, quien tampoco creyó sus palabras y se rehusó a ver el video que mostraba al joven cumplir el reto. Al final, el lugar se negó a pagar el premio y el joven influencer tuvo que retirarse no sin antes pagar su orden de 70 tacos. Honestamente, eso sí nos pareció un poco injusto, tanto a mi amigo como a mí. Yo sé que va a haber muchos puntos de vista de las personas, pero realmente yo creo que hay que saber perder", comentó Ale Minero después de abandonar la taquería. Sin embargo, las opiniones variadas se volvieron escasas, pues una mayoría vallazadora del público coincidió en que la taquería fue deshonesta e injusta y los comentarios de hate no se dejaron esperar. Ahora la taquería Karina cuenta con reseñas negativas en Google, las redes están atascadas de comentarios que critican la actuación del lugar e incluso hay quienes aseguran que los tacos son de perro o de dudosa procedencia. Además de que acusan que el lugar cuenta con poca higiene, no dan las órdenes completas y los tacos tienen mal sabor. Sin duda la taquería perderá una afluencia importante de clientes, todo por negarle el premio a la figura pública que compartió el caso en redes sociales. Esto podría hacernos preguntar, ¿por qué las personas reaccionan de manera tan negativa en redes sociales? ¿Será que nos hacen agresivos? ¿O más bien el anonimato permite sacar el lado hiriente que en persona nos obligan a ocultar? ¿Qué opinas de esto? Te leemos en los comentarios.